Salón Uraja, Javarín de Javerot, Javarín de Ajayot, también en términos de la Torá y del Mashiach, estamos aquí en la cascada de David, aquí en Erengedi. Vamos a ver con ustedes estas imágenes, bien hermosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya en mamela, el mar salado. Y ya en mamela, el mar salado. El mar salado. Esperamos que disfruten de todas estas imágenes que nos gusta compartir con ustedes. Y ya en mamela, el mar salado. 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 Y ya en mamela. Y ya en mamela, el mar salado. 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 compartiendo con ustedes la hermosa tierra de Israel la tierra del eterno la tierra de vosotros queremos compartir también esta experiencia la compartimos con un ají que nos visitó desde desde América queremos compartir con él unas palabras para ustedes ¿cómo te ha parecido esta experiencia? bueno, esta experiencia es formidable no a cualquiera se nos puede dar ¿verdad? fue algo muy bonito ver las cascadas allá arriba y experimentar un poco de la historia de Israel donde estuvo el rey David ¿verdad? y fue tan agradable donde puedes presenciar no tengo ideas para describirlo y allá están los los borreguitos que son los ves sí vamos a verlos son una especie de ciervos con cornamenta larga y suben de verdad como si tuvieran unos Nike o unas asadillas especiales bueno esta es una experiencia bien bonita el Eterno nos permitió compartir con un hermano de Torajai de verdad hierro comienzo y el Eterno comienzo y el Eterno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi se cae! ¡Ya viene el abuelito atrás! ¡Oh, wow! No, es que toda una familia que se vinieron aquí a pasar... Mira, el grande está ahí atrás, mira, el papá. Bueno, muchachos, ¿qué pasó aquí? Qué bonito de verdad poder compartir con ustedes estas imágenes. Se ve impresionante. ¿Quién está aquí? 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 Si le asume, es pasarle el listado que le dije. ¿Y él? ¡Sallaga! ¡Sallaga! ¡Muchachos! ¡Muchachos! El último va haciendo vigía. ¿Eh? Va... ...mirando que todo vaya bien. Sí, por ver... ¿Quién está aquí? Sí, prácticamente... Eso es la naturaleza. Sí? Ni ö, ellos son tan, disfrasis. ¡EL 네가! ¡Todostick. Quévoiros. El otro se角 se peut ver se poder... Lo hacemos como el tete se serpent. Todo se med explains en todas las personas. Lo que el padre es Poke. El pero te decepcionó el amido. ¿Los conocí? Esperamos que disfruten estas imágenes. Hace un acontecimiento, en este paseo que hicimos hace un acontecimiento estos Yelim. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es eso? F1 ¿Y ahora? Voy ¿Qué? Voy Bueno, esperamos que disfruten estas imágenes que con todo amor son para ustedes en Getty Y los invitamos a que vengan y nos visiten, vengan y visiten la tierra de Israel Nos conozcan y podamos compartir como ajín, como hermanos en la fe en Mashiach